Hemos celebrado el tercer comité regional de la Federación de Servicios de UGT en Madrid y en él hemos analizado la situación actual. La situación, el comité regional la ha visto como una situación negativa para los trabajadores. En este momento, desde hace ya varios meses, un par de años incluso, los trabajadores están en pleno retroceso en sus derechos. Hay un ataque permanente al estado de bienestar. Hemos podido ver las últimas propuestas de la Comisión Europea que como auténticos agentes de los mercados proponen una y otra vez recortes y retrocesos en el estado de bienestar. No podemos consentir como trabajadores que se sigan trasladando rentas del trabajo a rentas del capital. No podemos consentir que se pida exenciones y bajadas de cotizaciones sociales por parte de los empresarios, lo cual pondría en riesgo las pensiones futuras. Y a cambio que se suban los impuestos a los consumidores. No es aceptable que todos paguemos lo mismo cuando no todos ganamos lo mismo. El litro de gasolina o la barra de pan cuestan lo mismo para un trabajador que para un multimillonario, que para un especulador. Esto es lo que ha analizado y debatido el comité regional de FES UGT Madrid. Hemos debatido cómo nos afectan las medidas que el gobierno viene tomando. Hemos debatido cómo nos afectan o cómo nos afectarían las propuestas que la patronal, la COE, pretendía implementar en la negociación rota por ellos, boicoteada por ellos, en la negociación del cambio de modelo de negociación colectiva. No es posible pretender dejar a millones de trabajadores y trabajadoras españoles fuera de los convenios colectivos. Los convenios colectivos son los ámbitos donde se marcan los derechos de vida y trabajo, las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores. No es posible pretender dejar fuera de estos contratos a los directivos, que en muchas ocasiones son falsos directivos, porque no son verdaderamente parte del staff de las empresas. Simplemente se les aplica el término directivo o la cualificación de directivos para tener mayor capacidad de intervención sobre sus condiciones laborales, sobre su salario. De la misma manera no se puede aceptar la pretensión de la patronal de dejar fuera del convenio colectivo a los trabajadores de empresas de menos de seis trabajadores, aunque sea en cómputo anual, ni aunque sea durante los dos primeros años de vida de la empresa. Esto es un ataque brutal contra las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores en nuestro país. Esto es lo que el Comité Regional ha rechazado, se ha posicionado y hemos conjurado de que vamos a volver a organizar con más fuerza, si cabe, a los trabajadores y trabajadoras de nuestros ámbitos de actuación, que son los sectores de servicios en la Comunidad de Madrid. En este tercer Comité Regional de FESUGT Madrid, hemos presentado la nueva página web de la Federación. Es una página web actualizada y con muchos más recursos que la que teníamos anteriormente. Con esta página web la información será mucho más directa, eficaz y dinámica. Una página web donde los afiliados y afiliadas podrán participar mediante las redes sociales. Desde la Secretaría de Imagen y Comunicación de FESUGT Madrid os animamos a que participéis, nos visitéis y nos conozcáis a través de nuestra nueva página web. Hay medios de la derecha ideológica que pretenden forzar una imagen de que los sindicatos estamos perdiendo afiliación. Esto es falso. La Federación de Servicios de UGT Madrid, al cierre del mes de mayo de 2011, tiene un crecimiento acumulado de un 2% en afiliación. Es decir, esto es la prueba de que los trabajadores cuando tienen problemas siguen confiando en sus sindicatos. Porque nosotros seguimos haciendo nuestra tarea a diario, abordando los problemas de negociación colectiva, abordando los problemas de conflictos individuales y abordando los problemas de los conflictos colectivos. Como sindicato serio y responsable que somos, no podemos negarnos a negociar expedientes de regulación de empleo. No nos gustan los expedientes de regulación de empleo, pero están en la ley. Y nosotros pensamos que es mejor que un trabajador, si tiene que salir de una empresa, salga en las mejores condiciones, que no que salga con los mínimos establecidos en la ley. Hay sindicatos minoritarios que establecen que no hay que negociar. Eso es dejar a los trabajadores abandonados al albur de los mínimos establecidos en la ley. Lo que tratamos en el Comité Regional, en el punto de acción sindical, es las consecuencias que pueda tener la negociación de la reforma de la negociación colectiva en los convenios que en la actualidad tenemos abiertos. Tenemos abiertos convenios de ámbito estatal y de ámbito provincial, que son nuestra competencia, y entendemos que la reforma de la negociación colectiva, en alguna medida, puede influir en estos convenios. También lo que tratamos es sobre la situación que tenemos después del 22 de mayo con las administraciones, tanto autonómica como locales. La situación posiblemente de recortes o de impagos, lo que nos pueden llevar a que aumente la conflictividad y que incluso esta conflictividad se vea radicalizada si no somos capaces de dar soluciones equilibradas a estos problemas. Entendiendo que además se da la circunstancia de que tanto el Ministerio de Economía como incluso desde la Unión Europea se están lanzando mensajes de que las administraciones autonómicas y locales tienen que reducir drásticamente su déficit. Con lo cual entendemos que esto va a impactar necesariamente en los sectores que se llevan desde la Federación de Servicios.